Dime qué te pasó, porque te noto fría Tus besos ya no saben a lo que sabían Sigues durmiendo en mi cama Pero la siento vacía Dime qué te pasó, ya no eres el de antes Parece que esto para ti no es importante Hay cosas en la vida tan obvias que no hace falta ni decir